Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al sector de los datos del tiempo. De esta manera le damos la bienvenida al año 2022, revisando las temperaturas para esta jornada. En Santa Cruz de la Sierra, el termómetro marcó 25 grados en la madrugada. A esta hora nos encontramos con 35 y la máxima llegará a los 36 con un cielo totalmente despejado. Seguimos recorriendo en el departamento hacia el norte, Montero, mínima 26, actual 35, máxima 36 grados. Hasta el momento se registran altas temperaturas, como está el sur en Camiri, cielo totalmente despejado, mínima 22, actual 38, máxima 39 grados. En nuestros valles cruceños aquí hay un leve deceso de temperaturas, pero en general buen clima. Mínima 16, actual 28, máxima 29 y cielo totalmente despejado. Revisemos en Roboré, mínima 25, máxima 35, máxima 36 grados. Continuamos por favor en San Ignacio de Velasco, la mínima fue de 25. La máxima será de 34 grados y a esta hora nos encontramos con 33 grados y cielos cubiertos. Para Puerto Suárez, muy buenas tardes y feliz año nuevo, mínima 25, actual 35, máxima 36 grados. ¿Qué pasará en Santa Cruz de la Sierra en los próximos cinco días? Para mañana domingo tenemos cielo parcialmente nublado, mínima 24, máxima 33. Para el lunes la mínima será de 23, la máxima alcanzará los 31 grados. Para el martes cielos cubiertos, mínima 23, máxima 32. Observen por favor que para el miércoles tenemos pronosticado lluvias mínima 22, máxima 29 y para el jueves mínima 22, máxima 32 grados. Así están los datos del tiempo, nosotros continuamos con más información.